Y pasaste y te vi y pensé, el ojo no es para mí, pero te sonreí Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté Con la intención de irme muy despacio al caminar, pero me tropecé Con tu forma perfecta de besar, y entonces pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente y mi espacio, mi cuerpo ya nada, ni nadie te puede sacar Y es muy tarde para la cordura, para decirte no, espérame no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura, no quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, ¿para qué me hiciste tuya? Y callaste, y te fuiste, y te hablé, pero luego otra vez Te creí y no sé por qué, y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente y mi espacio, mi cuerpo ya nada, ni nadie te puede sacar Y es muy tarde para la cordura, para decirte no, espérame no estoy segura Y es muy tarde para ser más madura, no quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda No, no me respondas, no es necesario Pero que esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Ya es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para que me hiciste tuya Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar